Muchas gracias. Bueno, en efecto, hoy presenciamos el capítulo final del zorro, la espada y la rosa. En la grabación de ese momento crucial en Colombia, Christian Mayer me dio acceso total a las anécdotas y detalles desconocidos de la producción. ¿Quieren conocerlos? Pues ahí le va. El novio puede besar a la novia. Toda historia tiene su final y la del zorro terminó hoy. Y en este punto son muchos los momentos imborrables. ¡Muérese! ¡De una maldita vez! Alejandro, tu responsabilidad es llegar cada noche a casa. Vamos, hijo, que el pueblo te necesita. ¡Vamos! ¿Y qué fue lo más difícil de haber interpretado al Diego y al zorro? Lo más difícil, el zorro, usar el traje. Eso es lo más difícil, ¿no? La máscara, la capa, la capa es insoportable porque la capa, la capa es quizás de todo, que es muy difícil llevar, la única que no puedo controlar. Porque como Diego, no sé, soportar el bigote creo que ha sido lo más difícil en realidad. No pica, pero no me acostumo. Cristian asegura que esta producción nunca la olvidará. Es que literalmente la llevará grabada para siempre. La semana pasada me quitaron el yeso de esta mano, ¿no? La tenía enyesada. ¿Y cómo hacía entonces la escena? Cuando estoy de zorro y peleaba, pues, peleo con la mano atrás. Peleo así y nadie la ve. Y me ponía una media negra, además. Nadie la veía. Y cuando estaba de Diego, caminaba con las manos atrás. Y decía, sí, sí, papá, sí. Entonces igual siempre la escondía. ¿Y con el caballo y las espadas? Fue con el caballo, fue con el caballo. Acosté al caballo y el caballo se rodó. Entonces me pasé por encima y me botó y se me estrelló la mano con toda la tierra. Y todos los dedos se me golpearon. Pero ya está casi bien, ¿no? Bueno, y nosotros vemos allá frente a la cámara como que, ay, no, esta gente la pasa tan divino, que qué chévere ser actor. No, ¿verdad? Pero no, por ejemplo, los cortes que tengo acá son todas mis espadas. Que me los han hecho otros compañeros. En la espalda tuve un problema también. También he tres días en el hospital. Pues tuve una pelea muy difícil. Y cuando hacíamos una escena del río, la cuerda de seguridad se me enredó en el brazo. Entonces, este, igual casi lo pierdo. Pero ha sido divertido. Cristian también me confesó que después de esta diversión, se va a dedicar a pasar tiempo con su familia en el Perú, a descansar por una temporada y a planear su próxima película. Espero que les haya gustado. Soy Paola Varela. Chao, chao.